Quien dijo que nunca me ha pegado feo el desamor Tampoco piensa que no me han fallado Lo que pasa es que soy bueno, pero bueno pa' disimular Pero ya han sido varias golpes que me han dado Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno, es otra cosa He sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca sufrí tanto por amor Ahí donde me ven caminando por la vida muy sorriente Ya me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me defrazo pa' ocultar lo que me afecta A dolor lo siempre la saqué la vuelta Y ahora mismo me voy a dar la rienda suelta Y ahora mismo me voy a dar la rienda suelta Allí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno, es otra cosa He sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo enamorarme no quiero Allí donde me ven caminando por la vida muy sorriente Ya me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me defrazo pa' ocultar lo que me afecta A dolor lo siempre la saqué la vuelta Y ahora mismo me voy a dar la rienda suelta Allí donde me ven Y ahora mismo me voy a dar la rienda suelta Y ahora mismo me voy a dar la rienda suelta